¿Y qué tal estáis en otra pantalla? Aquí, Tekamehameha jugando a... Uncharted El tesoro de Drake Y vamos a ver qué tal En este capítulo 3 Un hallazgo sorprendente Vamos a comenzar por aquí Vamos a ver Nos vamos a tirar al agua, por si acaso Porque seguramente haya que tirarse al agua Madre mía, a ver Madre mía, qué bonito, chaval Mojadito A Nathandrei le gusta mojarse, la verdad Vamos por aquí Y recordamos que Sully se quedó atrás Porque quiso En fin, hay que ir por aquí Uepa Toma salto Los riscos de riesgo En fin Sube Vale ¿Ahora? ¿Por allá? No creo, ¿no? ¿O sí? Vale, parece ser que sí Vale, sí Vamos por aquí Vámonos Vale, sube Madre mía Sube, sube Perfecto Vamos por aquí Sube otra vez Izquierda Y la última Pega un salto Vale, bien Joder, no lo había visto, chaval Pensé que me mataba Yo digo ¿Dónde voy a saltar? Yo salto porque seguramente tenga que saltar Pero Pensé que me iba a matar Vale Gracias por avisarme, Sully No lo sabía A ver Joder Pues la verdad es que sí que Madre mía Vale, ¿qué tengo que hacer ahora? Ah, vale Ir por aquí Me he cagado de una manera Vale, ahora tengo que bajar Gracias Mis orgasmos Celestiales Vamos por aquí Atención Sube Vale Vamos por aquí Otra vez Vale Baja 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 Joder, pensé que estaba más lejos Vamos por aquí Ahí está Sully Míralo Dime Que gracioso Vamos por aquí Wow Estoy dentro ¿Qué ves? A estos chicos les tuvo que pasar algo horrible Hay sangre por todas partes Y sopa ¿Qué? ¿Sopa? ¿Sopa? What the fuck ¿Qué sopa va a haber? Ah, vale Sopa Y telarañas también Vamos a ir por aquí Abre esto Venga Vale Gíralo Por allí Vale Por allí Perdón Ah, coño ¿Qué tal eres? Ahí estamos Hola Hola, ¿qué tal? Vale Vamos por aquí Los metemos aquí Madre mía Un señor muerto X X Vamos a ver Vale Monedas Atención Monedas Del dorado Joder 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 Chaval Está fatal Vamos por aquí Creo que he vuelto a encontrar el rastro ¿Y eso? Bueno, me encontré a un tipo con los bolsillos llenos de oro español Pero las monedas tienen estampado un sello que no conozco ¿Qué estás quedando conmigo? Parece que nuestros amigos alemanes tenían un secreto Joder, cuánta agua, ¿no? Venga, abre Triángulo, 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 triángulo Ahí estamos Vale Left Para quien no lo sepa R De De Es decir Esta R1, R2 y R3, ¿no? De De Bueno, de la play Del mando de la play R es right Y left Bueno, y L es left ¿Vale? Y right significa derecha Y left significa izquierda, ¿vale? Por Por una curiosidad Si no lo sabías Si lo sabías Muy bien por ti, ¿eh? Eres el puto Vale, no se puede ir para atrás Que seguramente haya algo Pero bueno Vamos por aquí Uy, la música Coño, qué susto, chaval Me he cagado Estoy en el camarote del capitán Y adivina Sigue aquí ¿Te imaginas que se mueva ahora? Habrá sido asesinado Lo hicieron pedazos Vaya forma de morir Suena horrible Mira su cartera Eres un cielo, Zully Madre mía Madre mía Tienes que estar De broma Un mapa Uka Uka Reino unido United Kingdom Uka 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 Ahí está Zully No te lo vas a creer Inténtalo Creo que encontré la página Que faltaba Estás de broma Parece que Drake Y nuestros amigos alemanes Buscaban el mismo tesoro Y yo tengo el mapa Que nos llevará hasta él Se habrá cortado Pues nada Vamos por aquí Now watch me, babe En fin Vamos por aquí Otra vez Y hay que Ir por aquí Ábrelo, por favor Vámonos Uy, cuidado Eso debe de ser malo Estás aquí cagando leche A ver, cinemática Atención Buena ¿Eh? ¿Un amigo tuyo, Zully? Soy Gabriel Romano Sé quién eres, gilipollas Compórtate, jovencito Solo son negocios ¿Por qué ahí? Eh, tranquilo Las manos arriba Ya están arriba Espera, su amigo Me debe dinero, señor Drake Un montón de dinero Así que cuando me dijo Que estaban metidos En la algodrana Un hallazgo único En la vida Me dejó intrigado Es especialista En grandes promesas ¿Verdad? Pero volvemos a lo mismo Una Pérdida de tiempo Este siempre habla así Tranquilo Navarro Así que Me temo que el tiempo Se acabó A menos Por supuesto Que haya algo ahí Señor Drake Que pudiera compensar Por las molestias Está jugando contigo Nate Lo han oído todo Dales el mapa Es fácil Tiene que ver Un mapa De la marina Alemana Con el dorado Pero que le den Falso Tío ¿Crees que es una coincidencia? Los alemanes Buscaban el mismo tesoro Claro que tiene que ver ¿Qué? ¿Estamos en paz? Por ahora Pero si queréis Que os refresque La memoria Vamos Déjalo en paz ¿No os limitáis A cortar dedos Y cosas así? Eso es muy vulgar Esto Le dolerá un poco más Vale, vale Venga Tomá Él no tiene nada Que ver con Chuli What? Chuli Dito hijo de puta Dios He explotado Corre Vale, estamos aquí Corre, corre, corre No, no, no ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿Cómo puedo ser tan manco? Vamos por aquí Vamos Venga va Corre, corre, corre Corre, hijo de puta Corre, hijo de puta Mételo una hostia Corra, corra, corra ¿Cómo corre, no? Qué velocidad Madre mía Qué velocidad Vale Ahí había un tesoro, tío Me lo he saltado Igual, igual Eh, eh Uf Toma, hostia ¿Qué demonios haces aquí? Soy lo bastante buena Para seguir a dos saqueadores fracasados Chus Se ha ido por ahí Llamaré por radio Bueno, ahora solo hay un saqueador Zuli está muerto ¿Qué? Sí Seguiremos su suerte Si no salimos de aquí Oh, demonios Lo siento Dime que tienes una pistola Claro Gracias Bien, vamos Vámonos Por aquí, cuidado con ese hombre ¿Qué? 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 También te están disparando a ti ¿Sabes? Vale, bien AK-47 Vale Esto para cambiar de arma Vámonos Voy a pilar la munición Amigo mío Ahí estamos Otro más Cuidado Vale, bien Hijo de puta Vale, ya Pila la munición Pila la munición Pila la munición ¡Huepa! Pedí Vamos Ahí se cae Espero que no se le haya caído su munición ¡Solta! ¡Solta! Vale, sí que se ha caído su munición Me cago en todo ¡Huepa! Ah, solo estaba él Vale, no se puede coger más Corre, corre, corre Vamos por aquí Seguro que hay alguien ahí Vale What the fuck What the fuck Cuérense, hijo de puta Vale Vale Ahí estamos Vale Píllala Vale, bien Vamos por aquí Te he visto Su puta Muérete Ven para acá Ven para acá Muérete Joder Acostao Vamos rápido Por favor Pero corre más, ¿no? No hay tiempo para aburrirse No llames la atención Estos tipos no están de broma Vamos a ver Vamos por aquí A ver, espérate Vamos a subir por aquí Antes de nada Bueno, hay que subir por ahí Más bien ¡Huepa! Vale, ya No se puede saltar Cuidado porque seguramente Hay alguien ahí Vamos a resguardarnos Ahí estamos Lo sabía Ahí estamos Cógete Ven para acá Para la cabeza Nope Muerto Muerto Cogete Ven para acá Y vamos a ver el otro El otro Como vemos ahí Arriba a la izquierda Se puede tener también granadas Así que Es algo bueno Cuidado 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 Vale, nada Toma muerto Toma muerto ¿Y qué pasa si disparo? Vale, nada No pasa nada Si disparo ahí ¡Oh! Me lo he jugado y he ganado Madre mía Vamos ¿Dónde vas, campeón? Vale, en la cara Ahora Otra muerte Vamos a ver Ahí estamos Vale, se ha comido toda la granada Le disparo y se le ha caído en la cara Fíjate Bien Vale Ahí estamos Qué puto Nathan Drake Nathan Drake Collection En fin Vamos por aquí Suba Subaru Vale, vamos Vamos A seguir Corre, corre, corre Puta, corre Cuidado Que seguramente haya Por fuera más Está por allí ¿Dónde? ¿Dónde estáis? Vale Cuidado, cuidado, cuidado Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Cuidado con ese hombre Hala, hala Motivado Venga A tomar por culo Cuidado, cuidado, cuidado Venga, campeón Pilla munición Vale, no puedo pillar munición Vamos a recargar Vale, está aquí La munición ¿Por dónde? ¿Dónde estás? Vale, está ahí ¿Por dónde? Venga ¿Por dónde? ¿Por ahí? Anda, un coche Estaba aquí Antes El coche Ahí estamos No le dio el mapa Bueno Qué bien Arranca Pues la verdad es que sí Vamos Cogimos Cogimos el El bólido Vamos a mirar más de cerca Ojalá seamos los primeros Descubriremos las ruinas de una colonia olvidada Y una fortuna en oro español O la isla oculta secretos Mucho más oscuros Os habéis fijado la cara de Nathan Drake What Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Saltas Hasta cinco Y tú Tiras la puerta Cómo no ¿Vienes conmigo? Estoy algo ocupado Vamos Joder Te veo en tierra Voy detrás de ti Sí Ahí estamos Madre mía Se ha dado de morros Ahí Corre, ¿no? ¿Qué es esto, ciego? Tiras la cuerda No es difícil Joder ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Vale, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Bueno, chicos, creo que lo voy a ir dejando aquí Gracias por ver el vídeo Comentad en los comentarios Suscribos a mi canal si no lo estáis Dale like si te ha gustado Lo agradecería bastante Sígueme en Twitter y en Facebook Lo tenéis ahí abajo en la descripción Y bueno Hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!